El 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se votará el plebiscito para reformar la seguridad social. La papeleta es blanca con letras negras y propone modificar el artículo 67 de la Constitución. El proyecto es impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Algunos de los puntos clave de la papeleta son eliminar las AFAP, equiparar el mínimo de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional y establecer en la Constitución los 60 años como edad jubilatoria. Para más información visita tvciudad.uy barra elecciones 2024.